¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Uuu! ¿Qué fue esto? ¿What Fit? ¡Oh dios! Qué hermoso que le hice Bueno que es un nuevo video Voy a estar en un nuevo video Después de hace mucho tiempo, papus Hola, ¿qué tal, papus? Estamos en un nuevo video de Contra Warrior Y bueno, este video es un tanto especial Ya que voy a acabar el Sniper Profesionale El del Sniper Elite No, o sea, el Sniper Que es el segundo el Shido Yo llevo calándolo posiblemente Ay, Dios, ¿sabes? Media hora Tampoco es que juegue en plan así que mucho con el Sniper Es el único que me gusta es el Lord, con el Task Digo, con el... con el Custom Que la verdad queda muy guapo Con el Full Custom que yo no tengo Ay, Dios mío, me está disparando Es cierto que para hacerlos ¿Cómo se llama? Es muy fácil, o sea, con unos videos que se ve Sí, es muy fácil, la verdad Ah, ya, estaba dentro de la casica y pues bueno, yo no lo vi Y bueno, también quiero hacer Un tipo Frag Movie de este Sniper, pero la verdad no sé O sea, como que no me... Necesito ser un poco más capaz Porque ahorita... O sea, yo simplemente ahorita llevo, ¿qué? Media hora, como ya les dije Calándolo, o sea ¿Por qué no se muere? Es que la mira Los Sniper no me gustan ¿Por qué? Porque tiene mucho zoom esto, ¿ok? Creo que es la mira con más zoom del juego La que más me gusta es el Sniper verdito La del Sniper, eh... De CR, la que te cuesta más caro Mira Eh, yo aquí vuelo loca Estos niveles son bajitos No sé en qué plan ha sido Oh, mira, mira qué No sé en plan, mira, son niveles Como entre los buenos y malos, ¿no? O sea, niveles altos como 60 ya dan un poquito de miedo 59, algunos son buenos Mira, sea Bueno, yo tampoco le he calado mucho Pues tienes el puntito, hijo de puta Tienes el puntito, ojo pudo Yo qué sé, algo así de que tienes el puntito Y la verdad yo no tengo O sea, sí tenía el puntito Debo aclarar lo que tenía el puntito Pero lo... Lo borré Y ahora, o sea, se quedó la marca del punto O sea, no tiene el punto Tiene la marca del punto Y pues puedo, puedo ver mejor Así en plan, otras cositas Y ya, esa La utilizo de vez en cuando Pero no es en plan Oh, mira, solamente lo utilice Mata con esa, no, o sea No utilizo el puntito Simplemente a veces me ayudo De la marca que tenía Y qué es lo que quiero decir De eso Que es muy... La de esta es muy lenta, o sea Ay, no sé por qué A la gran para allá Es muy lenta, o sea Cuando quieres apuntar, por ejemplo Para darle allá Se tarda un friego en apuntar O sea, si tienes a alguien enfrente Ya te molesta ¿Por qué? Porque lo que estás a una Y yo tampoco tenga ¿Cómo que no le di? Venga ya Se hace muy malo, ¿sabes? Si yo... Si fuera a nivel 60 Me hubieran dado ese rato Toma, para tu casa Y bueno, ahora tengo que agradecerle A un amigo que... Bueno Alguien que me... Que yo soy una persona Que no simplemente con una plática Que ya sea su amigo Tienes que hablarle después de un rato Y bueno Un tipo Que me prestó la cuenta Que le agradezco aquí un saludo Igual ahorita Pondré el... Ah, caray, que mi espada Pondré el... El mensaje de él Si quieren que lo hagas Es que no me acuerdo muy bien Del nombre Igual dejaré su... Su nombre aquí No me acuerdo la verdad O sea, lo voy a poner por aquí Y la verdad Que está muy guapo ese sniper O sea Si está algo padre O sea, si es en plan Oh Dios, mira como mato O sea Me gusta bien... Yo en el personal Prefiero más el Orsis La verdad Eh, dispara más rápido Siento... Ah, cierto Tiene 5 balas O sea, que sniper Se le ocurren meterle 5 balas Para que le echen... Ah, por cierto Mi amo X-King Por si dicen No, pues tú no lo estás matando papu Ese es mi nombre papu Por ahora Es el que me prestaron Ay Dios Me estoy... Es que... Perdón si escuché un poco de fondo El... Los autobuses Y demás Pero como ya les dije Eh... Estoy en mi negocio De hecho También quiero decir Pedir perdón por no subir video Porque... Por lo mismo De que estoy ocupada Y pues bueno Yo tengo que trabajar Para mantener a mi ser vivo Y bueno De hecho No sé si saben Los que me siguen en Facebook Verán de que me compré Me compré un nuevo Me compré una arma de gocha Pineval Para los que no son de México Eh... No sé si goches Se la llaman en otros lugares Pero son de Pineval Un rifle de... 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 De pintura Y la verdad Está muy padre Le voy a comprar una mira de... Una mira telescópica Y díganme ustedes Yo... Yo pensaba hacer un video Y pienso hacer un video De... Que la baja me está dando Ahorita Pienso hacer un video de... Yo sé... ¿Quién me está disparando? Ah, ya lo vi Madre mía Perdón si me dicen Que noob eres papu Yo te conocía más Pero... Yo con Sniper No soy nada bueno O sea... Y luego con este Que ni tiene mira de... Mira normal O sea, tiene mira telescópica No me gusta, ¿ok? No me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? He dicho inventar un Mortar A mí mis amiguitos Que bonitos la verdad Bueno, no tenía nada Para que también le quiera traer Madre mía ¿Cuántas balas gasta para darles? Yo simplemente le hice una ya Unas cuantas nomás Esa granada Uf A ver si le doy desde aquí Está difícil darle desde aquí Deja darle normal Dios, esta hojita me tapa un poquito A ver, voy por acá No quiero que digan en plan De que se cambió El de este Pero nada Lo noto un poquito raro O sea, lo noto ¡Uh! ¿Qué fue esto? ¿Cuadfit? ¡Oh, Dios! ¡Qué hermosa! Aquí le hice ¡Ja! ¡Dicho! Me salió de la nada, ¿eh? Yo dije Pues venga, hombre Que... 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 Que ruelan las muerticas, ¿no? ¡Cállese culo! A ver ¡Dios! Estuvo muy padre la partida Esa quadfit ¡Ay! Clavó Clavó la partida 23-8 La verdad No es tanto Pero miren esta quadfit Papo quadkill Así que nada, amigo Te la dejo en tu perfil Ya que... Hace mucho que no saco Ni siquiera una triple La de mi perfil Y así que nada Espero les haya gustado Dejen su comentario Su like si les gustó Y dejen si quieren Que haga una frag movie De esta cosa Que por cierto Estoy planeando un video De la frag movie De... La de... De Serigull En Hit Ups Pero es un poco tardado Llevo aproximadamente Un minuto y pico Pero va quedando muy bien También estoy preparando el video De la Thor Que me dijeron ¿A qué hora lo vas a hacer? Bueno ya había dicho hace mucho Que hicieron un frag movie De ese y así que lo estoy planeando Le dije que arma quería Que hiciera Y ya me dijeron Pues quiero que hagas esta La Thor Y me dijeron también De la TTT Yo ya me falta poquito GP Para comprarla esta Me falta 195 y 6 SP No, el SP ya lo tengo Y bueno Cuando lo compre Ya cuando metan la actualización No sé cuándo la vayan a meter Me siguen preguntando ¿Cuándo van a meter la actualización? De esta arma De... De... De esta y de la... De la PS No sé O sea A mí me dijeron un mensaje Estoy empezando a dudar Porque yo les corregí Y les dije Me van a... No sé si se acordaron Que les dije A ustedes Que les mando el mensaje Y ellos me dijeron eso Y les volví a repetir ¿Cuándo van a sacar la actualización? O van a sacar esa actualización De verdad Y no me respondieron Me dejaron en visto Y cuando dejan en visto Es que O te quieren dejar en visto Pero nunca dejan en visto La única vez que me han dejado en visto Es la vez que les pregunté ¿Por qué aparecía el... ¿Por qué esta skill? ¿Cuál skill? Esta funcionaba en hardcore Y no me respondieron Y después les insistí un poco más Con otro perfil Y ya me dijeron Así que Díganme si quieren Que les sigo insistiendo Con más perfiles que tengo Tengo como cuatro ahí De cuentas varias Que quiero sortear Pero algunas no las sortee Porque se me hace muy caca Cualquier cosa Y así que nada También quiero traer un video Con la BTS Que es la verdad Es un arma preciosa Preciosa Pero ya tengo guardada Y ya hice un video con esa Pero quiero hacer un video mejor También quiero hacer un video Después ya con armas Todas las especiales Ya hice con esta Con este Con esta Con esta Me falta la... La Saigafa Me falta esta Que ya la... Bueno ya la he utilizado Pero si quieren la compro otra vez Y me faltan las balas Así que no sé si alguien la tenga Que me pueda prestar las balas Con que sean las balas Y así que nada Para que más o menos haga su video Y así que nada Déjame un video en los comentarios Eh... Qué tonto Déjenme un comentario De que arma quiere Que traiga el próximo video Que posiblemente sea el... El jueves o el viernes No sé Pienso traer... Eh... Pasado mañana Aproximadamente el Frag Movie Hoy lo quería subir Pero si me hizo tarde Y dije Mira de una vez Voy a grabar el de... El... El Big Club Y así que nada Esto es todo de mi partida Hasta la próxima papus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!